¡Buenos días, mi gente! ¿Cómo están? Bendito. No los tengo abandonados. Es que acuérdense que a veces, mira, ustedes saben que a veces las redes uno tiene que descansar la mente, hay gente mala y esas cosas a veces como que... Uno a veces tiene que coger un break de las redes, porque por eso es que mucha gente, yo no soy así, mucha gente recoge conductas, conductas de las redes. Están recogiendo las conductas, toda esta toxicidad, porque todo esto es tóxico. Han traído toda esta toxicidad a las redes. Hay muchas mentiras en las redes. Y a mí, ustedes saben que a mí no me gusta mentir. Pero tengo una opinión, una observación. Es la opinión. The need that song, the corazón. Y ustedes saben que yo cuando hablo, yo cuando tiro, tiro para que ustedes noten las cosas. Ok. Para que ustedes vean lo que yo dije, que gallo de producer, lo que está haciendo es su dinero. Él no le importa. Él no le importa quién es Tekachi. Él no le importa quién es quién. Él no le importa. Él no le importa. Él no le importa. Él no le importa. Lo que él dijo, la mayoría de las cosas que él dijo era mentira. Tekachi sabía que él no podía entrar al Coliseo de Puerto Rico. Todo esto fue, yo creo, para mí, yo analizando toda la situación, yo siento que todo esto fue para ellos hacer ver que, o sea, para ellos echarle la culpa a Anuel, de que por culpa de Anuel, él no pudo ir al coliseo, que esto, y él no tiene, Anuel en realidad, y yo le estoy hablando sinceramente, yo, ustedes saben que cuando Anuel hace algo, yo también digo que lo hace mal, pero en esta situación ahora, en esta situación, yo sé que Anuel no tiene que ver con eso del coliseo, a Tecachi no lo dejan entrar en los coliseos en Estados Unidos, ¿Por qué? Por la conducta, y la toxicidad, y lo que él está haciendo, porque es como yo le digo, Tecachi no es lo que ustedes piensan que es, muchas personas lo miran porque él da dinero, esa es la manera, acuérdense que cuando alguien da dinero, esa es la primera, las personas se olvidan de todo el daño que ha hecho, y todas las cosas que ha hecho, solamente porque lo que ven es dinero, y creen que él es una persona buena porque da dinero, no, eso es una manera de manipular, él no, o sea, él sabía que él, eventualmente, él no lo iban a dejar a entrar al coliseo, que iban a haber amenazas, él lo sabía, todo esto, las amenazas no tienen que ver con Anuel, las amenazas tienen que ver con la calle, ¿Cómo te digo? Anuel tiene seguidores, y tiene seguidores fiel, y vamos a hablar de que él tiene seguidores fieles que son de la calle, este, Anuel también tiene problemas, pero también, este, Tecachi, los problemas de Tecachi son mucho más graves que los de Anuel, Anuel fue que hizo un comentario una vez, hace tiempo, de alguien, que, o sea, ustedes saben lo que pasó, él hizo un comentario, que no estuvo bien sobre la sexualidad de alguien, este, y dijo, tú sabes, dijo dos cosas, que él se disculpó en los medios de Puerto Rico, pero eso no bastó, porque el coliseo y estos sitios así, son sitios que, pues, ellos no van a perder, son compañías grandes, y ellos no van a perder esa credibilidad, ok, anyway, este, pues la opinión mía es, que todo esto fue un plan, porque Tecachi sabía, que él no podía, Tecachi, entonces cambiaron a Shadow Blow, que sí podía, y mira, Jailene, no ha cantado, Jailene no ha cantado, Jailene no ha cantado en, en un coliseo, Jailene no ha sabido cantar sola, ella, ella a lo mejor se está preparando, pero por lo menos por ahora no está preparada, y ustedes saben que ella sola no iba a cantar, ¿por qué él no la dejó cantar con Shadow Blow? ¿por qué no se llevaron a Shadow Blow? Ustedes no se lo imaginan, ¿verdad? Él no la iba a dejar cantar con Shadow Blow, es una pena porque Shadow Blow la ayudó, estuvo con ella, cuando más ella necesitó, ayuda, este, cuando estaba en lo, en, pues, en las depresiones, postparto, y es una pena, este, que, que ella después va a buscar a Shadow Blow, usted, ¿cuánto se lo ha puesto? Ella va a buscar a Shadow Blow, porque cuando le pase lo que le vaya a pasar con, con Tecachi, que no va a ser por ahora, porque Tecachi está, tú sabes, ellos están fastidiando, y como la gente le da, eh, view a eso, a la sinvergüenzura, pues claro, ellos van a seguir con la sinvergüenzura, si la gente deja de, de darle, eh, de estar endiozando cosas, y darle view a cosas que no tienen, este, que son negativas, y que, este, están, lo que están enseñándole a los jóvenes, es a eso, a esa toxicidad, ¿para qué? para poder tener view, y para, porque la gente lo que le gusta es eso, eh, Jailin, acuérdense, que aquí lo que se hace en esta vida, se paga, Anuel hizo sufrir a Carol, yo se lo dije a ustedes, y ahora, eh, está sufriendo, pagando, y yo se lo dije a ustedes también, en una, en, en uno de mis videos, le dije a ustedes, ahí, él va a pagar todas las que hizo, ¿por qué? porque Jailin no tiene mente, y lo que yo me he fijado, es que Jailin no tiene una mente artística, Jailin lo que está, es, pues, eh, lo que ella dijo, que ella no está de amores, que ella lo que está es de chivirica putona, o lo que sea, este, y eso no dura toda la vida, es una muchacha que, está vacía, por dentro, que está, que ahora tiene dinero, y eso, mira, eso es bueno, pero ahora que tiene dinero, debe de buscar su felicidad, debe de buscar la felicidad, que es su hija, y, 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 que no la esté utilizando, porque ese muchacho, lo que hace es, utilizándola a ella, pues, para hacer su sinvergüenza, hacer, porque él le gusta, eh, él le gusta retar, retar a, a, a los rojos, a los blood, se pasa retando los blood, se pasa retando, eh, y esa muchacha está en peligro, pero, la gente cree que el dinero lo es todo, eh, y no solamente eso, hay muchas cosas que, muchos de los que hacen contenido, eh, no saben, de los que hacen contenidos, en, en el revés, no saben, muchas de las cosas, y como, como es que funciona, Estados Unidos, y las gangas de Estados Unidos, como funciona, eh, Puerto Rico tampoco, y hacen contenido, sin, sin, sin saber, este, que es triste, que tengan a las personas, pues, confundidas, y tengan a las personas, eh, creyendo unas cosas, y hay gente que se lo creen, hay que averiguar las cosas, hay que ser un poco más, porque, esto no es un juego, las redes no es un juego, la, eh, han tomado las redes como un juego, como, y sin saberlo, que están haciéndole, daño, a jóvenes, a muchas, a muchas personas, Dios, nadie me llama, este, pero, aparte de eso, el, el gallo de producer, tuvo que pedir disculpas, ustedes se imaginan, porque tuvo que pedir disculpas, que se molestaron, hice anoche con Sidney, no voy a buscar, ninguna manera, para justificarme, porque en Puerto Rico, las excusas no valen, pido disculpas, pero no por aquellos, que se molestaron, pido disculpas, porque yo tengo amigos, personas cercanas, que bregan en la calle, y se sienten ofendidos, de que están recibiendo, muchas llamadas, que se apoyan esto, que se apoyan lo otro, y saben que, yo prefiero tener, a mis amigos cerca, y vinieron todos, a visitarme, y dicen, gallo, tú sabes que, nosotros te entendemos, porque tú eres una figura, pública, que estás oceando, para hacer números, y seguir echando, para adelante, pero nosotros, que somos tus amigos, y la gente de la calle, sabe que nosotros, te baqueamos a ti, nos están cuestionando, nos están cuestionando, y yo no puedo ser egoísta, brother, háganse la pregunta, porque él tuvo que pedir disculpas, este, pues porque ya él cogió su dinero, y él sabía, que lo que él estaba haciendo, estaba mal, él sabía, que, lo que él estaba haciendo, estaba mal, pero, él cogió el dinero, y después ahora, pues hizo, un live, y se disculpó, por lo que dijo, y por defender a Tecachi, ok, este, por estar, del lado de Tecachi, que yo sabía, que algo así iba a pasar, porque yo sabía, que le iban a tirar a gallo de producer, no es nadie, en realidad, él solamente, tiene, tiene números, en el, o sea, una persona, que tiene números, en el Instagram, que es famoso, en Puerto Rico, en el sentido, de pues que, que tiene, o sea, es como, Jarlene la más viral, que tiene fama, y, como tiene fama, pues lo usan, para, eh, para hacer este, hay Dios mío, cómo se dice eso, mi gente, lo utilizan, para, para, pues para, o sea, para lo que, cuando tú tienes, tú sabes, te dan un cierto dinero, y con ese, y, y te dicen, mira, promoción, para promoción, perdóname, perdóneme, mi gente, para promociones, para eso, es que, cayó de producer, él es un influencer, que hace promociones, y él está haciendo su trabajo, le pagan, él hace la promoción, así que, mucha gente, ah, que esto, que lo otro, pero, nadie sabe, eh, la muchacha que está hablando, en Puerto Rico, quizás también fue pagada, eh, yo, voy a averiguar un poco más profundo, porque no he escuchado más nada de ella, y cuando tú no escuchas mucho de eso, de una persona, es por, porque la persona fue pagada, eso, eso, casi siempre es lo que pasa, esa muchacha se le va a decir de la nada, nadie la conoce, y una persona que echó tiempo, ella sabe muy bien, y yo sé, las personas que, que yo tenía muchos amigos que han estado presos, que, él hizo dos años, porque primero tiene dinero, tenía dinero, era un artista, y segundo, que si a ti te dan diez años, o te dan cinco años, por buena conducta, te pueden bajar la sentencia, es una, él estuvo, mucho tiempo en probatoria, porque el tiempo que él estuvo con Karol, que fueron tres años, él estuvo en probatoria, a no, él estuvo, yo voy a decir una cosa, como digo la otra, si él hubiera choteado, créeme, que él no hubiera estado en probatoria, él no hubiera estado en probatoria, tanto, el tiempo que él estuvo, prácticamente, él le hizo al gobierno cinco años, porque estuvo dos años preso, estuvo tres años de probatoria, este, creo que una persona que sea chota, le pasa lo que le pasa, una persona chota, le pasa lo que le pasa a Tecachi, que lo soltaron rápido, y sale sin probatoria, la cuestión es, que, Anuel AA, le hizo cinco años al gobierno, cumplió cinco años, si vamos a verlo, pero por buen comportamiento, a ti te pueden dar ocho años, y tú sabes que en dos o tres años, tú vas a salir, por buen comportamiento, por, ¿por qué? porque sigue bajando, y, todo el mundo que ha estado preso, sabe que eso es así, ¿sabes? es más, cuando tú vas a caer preso, te dicen, tienes esto, te vamos, eh, enseguida fabrican un montón de casos, tienes ley de armas, tienes intentos de esto, tienes aquello, y cuando vas a la corte, empiezan a bajar todo, todo te lo empiezan a bajar, ¿ok? empiezan a decirte, eh, no vamos a hacer este caso, o sea, te bajan los casos, te bajan los casos, por una razón u otra, porque a veces es para asustarte, y te ponen un montón de casos, y después, para hacer que el abogado, está haciendo algo, y entonces, te empiezan a bajar los casos, este, y te quedan, te dejan con el caso más malo, ellos te quitan este caso, este caso, este caso, entonces te dejan con el caso más malo, y, y te sentencian por el caso más malo que tuviste, el que sabe, sabe, el que sabe, sabe, en Puerto Rico, todos, todos los países son distintos, pero en Puerto Rico es así, y en Estados Unidos también, cuando tú caes presa, ah, este, intento, te vamos a poner intento, de esto, intento de aquello, intento de esto, y cuando tú vienes a ver, tú dices, wow, olvídate, me tiraron la llave, y cuando tú vas a la corte, que ves el juez, empiezan a bajarte, y te quedan, te dejan con, casi siempre con el caso más malo, o, depende de, si es bastante grave, lo que está pasando, entonces, te pueden dejar, uno o dos casos, o lo que sea, anyway, este, el que sabe, sabe, de eso, estoy dando, esa opinión, porque, me molesta el hecho, de que, la gente, esté, con tanta toxicidad, y, metiendo tantas mentiras, y, ya no, él está, demasiado, de muy tranquilo, demasiado, de muy tranquilo, y, te cacho y cree, que él ha ganado la batalla, y que él ha ganado, yo, a Noel no le importa, Yailin, a Noel, lo que le importa, es su hija, porque ustedes vieron, a Noel, no decía nada, ni le importa, con quién, ella está haciendo, todo esto, y, quien se está viendo mal, es ella, este, se está haciendo daño, ella misma, eh, porque a Noel, no le interesa a ella, a Noel le interesa a su hija, ustedes vieron, cuando, él salió cargando a su hija, ahí hubo un problema, y puede llegar a corte, y puede llegar, porque si, a Noel no quiere, que ese muchacho, por la, los, lo, están hablando, de que a Noel, y, que eso es bien ridículo, a Noel, cuando, estuvo con una, él también era joven, ¿cuántos años tenía? como 18, tenía como 18, si salió con alguien joven, eh, con Astri, ellos los dos eran jóvenes, este, Astri tenía 15, bueno, yo estuve con él, en Puerto Rico, eso siempre es así, eh, yo estuve con el papá de mi hija, yo me casé a los 13 años, y él tenía 18, y qué pasó, o sea, nosotras ya sabemos, eso no es, eso no es, eh, no creo, ahora, lo que hizo Tecachi, que violó a la muchacha, la muchacha le dijo que no, y como quiera, él hizo lo que él hizo, y la muchacha estaba, borracha, endrogada, eso es diferente, pero, anyway, cada cual, ve las cosas como quiera, hay gente que ve las, ve a Tecachi, como dinero, eh, hay gente que ve a Tecachi como dinero, yo, este, yo los veo a toditos, como artistas, pero, veo lo bueno, y lo malo que tienen, yo hice un error, porque yo pensaba, que Tecachi había cambiado, cuando lo vi con, 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 con el cubano, y dije, coño, le está cambiando, por lo menos, quizás, no quiere más problemas, pero, cuando vi lo que, que se metió con Jailin, ya yo sabía que él quería problemas, ya él, él iba a hacer lo mismo que hace con los otros artistas, que atacaba, y ha tenido muchos problemas con muchos artistas, no sé si ese muchacho es, eh, hay un, hay una cosa que se llama self-destructive, él, él, él se, él se autodestruye, él es una persona, que se autodestruye, eh, quizás, por, no sé, su pasado, o, los rechazos que ha tenido, y se autodestruye, y se hace daño, él mismo, este, porque él como que no le importa su vida, y ese muchacho, yo me di cuenta, que Tecachi, no le, mira cuando, él le puso la ropa, la misma ropa a Jailin, que se puso él, yo dije, guau, si él quisiera a esa muchacha, él no se atreve a ponerle la misma ropa, como quien dice, por si van a hacer algo, que se lo hagan a ella, pueden confundirla a ella, eh, y él no le importó, yo veo que él no la protege, como, como, como la protegía a Anuel, Anuel, puede ser lo que sea, esto todo es culpa de Anuel, yo no voy a, yo no voy a, o sea, yo no, yo no, yo no le voy a reír las gracias, porque, esto lo tuvo la culpa a Anuel, pero, Anuel la protegía, con todo y eso, mientras estuvo en las manos de Anuel, ella estaba protegida, pero, anyway, y yo no veo eso con Tecachi, yo veo que Tecachi la pone a ella en riesgo, como puso la mamá de su hija, y puso a su hija en riesgo, Tecachi no le importa poner a nadie en riesgo, eh, que pena, eh, Kodak Black, él hizo una canción con Kodak Black, porque Kodak Black está medio apagado, y ya Kodak Black ya casi no suena, y como, esto es música, Kodak Black aprovechó el momento para sonar otra vez, él sonó con Anuel, y ahora, pues, volvió a sonar con Kodak Black, lo que le importa es el dinero, pero creo que, un par de gente se le han tirado encima, este, por, por cantar con, con Tecachi, anyway, mi gente, esto es, ustedes saben, que yo cuando vengo, vengo con mis opiniones, ustedes saben que yo tengo los pies sobre la tierra, eh, que yo no soy una persona ciega, por los artistas, yo no me ciego con los artistas, yo, este, veo, yo veo todo, todo lo veo, todo, todo, veo, veo, que ves, una cosita, con que letrecita, con la letrecita, M, de mañana será bonito, bonito, ay, 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 estoy loca por ver, estamos planeando, ay, yo espero que nos salga bien, nos vamos a vestir, de Barbie, ya tengo la peluca, y tengo hasta mi hermana, que la vamos a vestir de, la vamos a vestir de Barbie, de Barbie, mi gente, estoy loca por, porque hay que gozar la vida, mañana será bonito, así es la vida, hay gente mala, en este mundo, y, pero hay gente positiva, y nosotros, los que tienen, los que no tenemos mal corazón, eh, y no tenemos intenciones, de hacerle daño a nadie, sino al contrario, este, pues hay que por lo menos, por lo menos, dar esa energía a los demás, por lo menos, ya que en las redes, lo único que se ve, es, tanta, cosa, tanta energía mala, tanta sinvergüenzura, gente riéndose de, de, de lo que le pase, a las otras personas malas, es, yo digo, wow, eso no es un chiste, reírse de lo que le pase mal, a alguien, jamás, eso, ustedes nunca me van a ver, riéndome, ay, coño, se fue el teleco, nunca me van a ver, riéndome, de una persona, que le haya pasado, ni de, que le haya pasado, algo malo, este, ni de Yailin, ni de Anuel, ni de Tecachi, estas cosas, y, y yo me alegro, que Anuel, esté ignorando, todo lo que está pasando, este, porque uno de ellos, tiene que ser, el que tome la iniciativa, y tenga por lo menos, mentalidad de cantante, y, Anuel tiene esa mentalidad, Anuel tiene la mentalidad, de cantante, porque él es un cantante, eh, como te digo, de verdad, él es un cantante, que se, tú sabes, él, él es adicto, a sus fanáticos, él, él se nota, que es adicto, a sus fans, anyway, mi gente, que ustedes opinan, del gallo, de producer, este, que tuvo que, hasta pedir perdón, y yo se lo dije a ustedes, yo dije, ese muchacho, es como loco, pero, y que es lo que le pasa a él, este, entonces, ahora, Tecachi es puertorriqueño, cuando Tecachi tiene como, una cosa, contra, los puertorriqueños, porque, su papá era puertorriqueño, y lo abandonó, entonces, él tiene, él nunca se ha acordado, de los puertorriqueños, pero entonces, ahora, va, no, porque yo soy puertorriqueño, y mitad mexicano, entonces, empezaron la gente, a hablar de carteles, y que se yo, eso, todo eso es mentira, mi gente, los carteles, ustedes se creen, que van a defender, a un chota, ustedes creen eso, ustedes creen, que un cartel, o alguien de ganga, quien está defendiendo, a Tecachi, es, el FBI, él está, la seguridad de él, es de federales, porque él todavía, él coopera, con los federales, con los federales, y ese es, el resto de Tecachi, por eso es que Tecachi, se siente tan seguro, porque a él, lo protege, los federales, y como los federales, lo protegen, pues él se siente, bien seguro, y él se siente, un dios, ok, él no le importa, lo que pase, va, él no le importa, mira si él no le importa, que, este, no está pensando, en la, en Cataleya, un hombre, que piensa en Cataleya, no actúa, de esa manera, Jailín, es tan ignorante, que, y me molesta, el, el hecho, de que, no estén pensando, en Cataleya, todo el daño, todo lo que ella está haciendo, todo lo que ella está haciendo, y lo está haciendo, al padre de su hija, tentando al padre de su hija, a que caiga preso, tentándolo, a que, le pueda pasar algo, y, o sea, tentando, los dos, están mal, pero, yo me alegro, que, Anuel, haya, como, está un poco más, como te digo, se ve más tranquilo, y él está, yo sé que él está contento, de haberse salido, de esa toxicidad, él tiene que estar, ay Dios mío, gracias a Dios, que yo me salí, de esa toxicidad, pero, este, es una pena, que no estén pensando, en Cataleya, y que Cataleya, va a crecer, y cuando vea todo esto, el que ella crea, que, que, porque acuérdense, que los muchachos, son más inteligentes, cada vez más, entre más pasa el tiempo, más los muchachos, tienen inteligencia, y entienden, más rápido, y Cataleya, va a ser loco, con su papá, eso, ya yo lo veo venir, yo lo veo venir, y veo, que Cataleya, va a ser loco, con su papá, y Yanela también, porque las nenas, siempre son así, con los pais, pero, la ignorancia, la ignorancia, de, irte a las redes, y tratar de destruir, al padre de tu hija, está bien, si hubieran ido a corte, hubieran arreglado esto, en privado, en corte, lo que ella, tuviera que hacer, pero tratar de destruirle, la carrera, al padre, de su hija, y él, y ellos, destruyéndose, uno a los otros, porque, creo que, tú sabes, ella no tenía una carrera, si acaso, él la subió más, que ella no supo, ella no supo, manejar la carrera, él trató, él trató, pero, la llevaba hasta los, para que, ella cogiera, más confianza con, pues, con los, con las tarimas, pero, ella no, no, no está para eso, yo, yo siento que, Jailene no es, no nació, para ser cantante, nació quizás, para hacer videos, para bailar atrás, o lo que sea, este, no sé, el dembow, yo le dije a ustedes, que ella le pegaba, más el dembow, que hacer otras canciones, ella dijo, todo lo que ella dice, es mentira, ella dijo, que ella había cambiado, la música, por su hija, Catalina, ser madre, ay, hermoso, es hermoso, eso, o sea, tú sabes que yo andaba, a Rulaya, entonces, ahora ya yo pienso, la cosa, tú sabes, por mi niña, no, o sea, he cambiado, toda mi forma, de cantar, tú sabes, o sea, la música, la letra, todo, tú piensas mucho, en la responsabilidad, de ser mamá, que ustedes lo saben, ustedes vieron ese video, ella dijo, que ella había cambiado la música, a música, este, para, por su hija, entonces, ahora tiró, esa canción, de Kodak, Black, y, haciendo todo lo que está haciendo, todo lo que Jailin dice, se contradice, todo, 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 por eso es que yo, desde el principio, yo lo dije, y, y la gente, se da cuenta, desde el, o sea, todo el mundo, no es zángano, de, de, si ella va a una corte, ella misma, se va a fastidiar, perdón, ella misma, se va a fastidiar, porque todo lo que ha dicho, ella ha hecho lo contrario, ando, y, 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 ella dijo, que ella, que por su hija, que ella cambió la música, entonces ahora, hace esa música, con Kodak, y con Tekashi, y es una música, y con la lengua por fuera, grajeándose con Tekashi, este, y la música, es bastante, eh, explícita, ¿verdad? Bastante, pero, y es de calle, es música de calle, pero yo pensaba, que ella había dicho, que, ella había cambiado la música, por su hija, todas las mentiras, que, eso es una de las mentiras, más, que ha, que ha hecho, que ha dicho, Jailin, y que tiene, a su gente, dormida, todo por dinero, porque la gente pobre, piensa que, oh, wow, ella tiene chavos, y sabrá Dios, y sabrá Dios, este, pero, como quiera, que ustedes opinan, de esa otra mentira, que, ella dijo, y que, y que, a refinadas cuentas, ustedes pueden ver, que ya no le importa, su hija Cataleya, yo siento como que, no sé, no veo el, el, el amor, como, otras madres, no sé, como que, para mí, para mí, ella, no sé, verá Cataleya, como, 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 como Anuel, o algo así, no sé, díganme en ustedes, que ustedes opinan, de todo esto, y de la, y de este Cachi, que no le importa, porque si él le importara, él no, él, él mismo le decían, mira, ahí está Cataleya, ese es el papá de Cataleya, yo siento que un hombre, que no, no respete, el padre de mi hijo, o de mi hija, y que los problemas, son de él y mío, no respeta, no respeta a mi hija, no me respeta a mí, pero, es triste, que ella, no se dé su valor, y que ella, no se quiera, ella misma, ella tiene que, aprender a quererse, primero, para ella, poder hacer a alguien feliz, para tú, poder hacer a alguien feliz, tú tienes que aprender, a quererte, cuando tú te quieres, y tú perdonas a todo el mundo, y tú te quieres, créeme, que tú puedes hacer, a otra persona feliz, a todos los que están alrededor tuyo, van a ser felices, porque van a, a coger toda esa energía, pero ni bueno, mi gente, comenten, ay Dios mío, los amo, chúpese en esa, es lo que el mundo la otra, y el que no le guste, que chambé, que chambé, no me importa, 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 y el que no le guste, que chambé, y chúpate esta, lo que te mundo la otra, ay, 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 ay Dios mío, tengo que inventarme una canción, mi gente, ayúdenme en inventarme una canción, este, no, Eli me va a ayudar a, a, Eli the people's guy, me va a ayudar, a inventar una canción, así que chúpese en esa, no que mundo la otra, je, 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 uy,